Hoy presentamos el informe número 12 sobre la instalación, el avance y el funcionamiento de las comisiones de reconciliación, justicia y paz en todo el territorio nacional. Estas son las cosas que haréis, hablad verdad, cada cual con su prójimo, juzgad en vuestras puertas verdad y juicio de paz, y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis juramento falso, porque todas estas cosas son las que yo aborrezco, dijo el Señor, y vino palabra del Señor de los ejércitos a mí, diciendo, así dijo el Señor de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, y el ayuno del quinto, y el ayuno del séptimo, y el ayuno del décimo, se tornarán a la casa de Jehová en gozo y alegría, y en festividades solemnes. Amad, pues, la verdad y la paz. Zacarías 8.16. Sobre el impacto que las comisiones están produciendo a nivel nacional, estos espacios de convivencia armónica, reconocen que adolescentes y jóvenes representan uno de los tesoros vivos más grandes que tiene Nicaragua, son su presente y futuro, fuerza de evolución y transformación social y económica, sujetos protagonistas, titulares de derechos. Por eso, las comisiones están integrando a jóvenes de distintos sectores y están llamando a que más jóvenes se integren a estas redes comunitarias. para trabajar con y para la juventud, para consolidar una cultura de paz, una cultura de no violencia activa desde las nuevas generaciones, donde ellas sean forjadoras de relaciones de respeto y convivencia armónica entre sus pares generacionales y de estos con sus familias y comunidades, reconociendo que las juventudes son constructoras de paz y la energía humana capaz de hacer de la paz nuestro camino permanente, nuestro horizonte, el pan nuestro de cada día en el hoy y en el mañana. Las comisiones de reconciliación, justicia y paz tienen como paradigma, como guía, los derechos humanos reconocidos por la comunidad de naciones, en los instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos y en el ámbito nacional, los reconocidos en la constitución política de la república y en la legislación secundaria. Esas normas jurídicas incluyen derechos civiles, derechos políticos, derechos económicos, sociales y culturales y culturales y derechos de los pueblos, que son el derecho a la paz, al desarrollo, a la autodeterminación, a la independencia, a la soberanía. En base a los derechos de los pueblos, las comisiones han discutido y socializado en todos los municipios del país en estos días de celebración de fiestas patrias, celebración de la independencia del colonialismo español, de conmemoración de la batalla de San Jacinto, que representa un triunfo del nacionalismo sobre el filibusterismo, el neocolonialismo y el espíritu que vende a la patria. Las comisiones con amor a Nicaragua, con sentido de patria para todas y todos, con nacionalismo, con identidad plena de que todos somos Nicaragua, tienen la firme convicción que las y los nicaragüenses tenemos la capacidad de resolver nuestras diferencias y desencuentros nosotros mismos, con métodos de paz, desde nuestra legislación, nuestra cultura ancestral y nuestra idiosincrasia, ya que hemos alcanzado la paz y la reconciliación en otros momentos de la historia. Y lo estamos haciendo ahora una vez más, con la gracia de Dios, con la sabiduría del pueblo, sin injerencismos ni imposiciones arbitrarias desde el exterior, sino desde las familias y comunidades nacionales. Las comisiones de reconciliación, justicia y paz están reafirmando, con la palabra viva y con acciones, que la cultura de la paz es la cultura del amor. El amor al ser supremo, el amor a uno mismo, el amor al prójimo, el amor a la familia, el amor a la vida de las mujeres, el amor a la historia, a la patria, a los símbolos patrios, el amor a nuestros héroes y heroínas, el amor a nuestras costumbres y tradiciones, el amor a la madre tierra, amor a todos los elementos de la naturaleza, como señala la constitución política citando la carta del bien común y de la humanidad. La tierra forma con la humanidad una única identidad compleja, es viva y se comporta como un único sistema autorregulado, formado por componentes físicos, químicos, biológicos y humanos, que la hacen propicia a la producción y reproducción de la vida, y que por eso es nuestra madre tierra y nuestro hogar común. Debemos proteger y restaurar la integridad de los ecosistemas con especial preocupación por la diversidad biológica y por todos los procesos naturales que sustentan la vida, reza la constitución política en su artículo 60. Las comisiones han asumido como parte de la agenda de la cultura de la paz, cuidar y proteger los ríos, lagos, lagunas, bosques, manglares, montañas, mares, son protectoras de los recursos naturales y voluntarias colaborativas de las políticas, programas y acciones ambientales que el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional implementa. Asimismo, las comisiones hacen un llamado a todos los estados a que asuman acciones urgentes para proteger la Amazonia y detener los miles de incendios forestales que están quemando el pulmón a no dejar solo al estado plurinacional de Bolivia y a su presidente Evo Morales, sino a actuar de forma coordinada para proteger uno de los orígenes de la vida del planeta. Las comisiones siguen sensibilizando, concientizando, pregonando en todos los territorios que todos y todas tenemos que enterrar para siempre. Las actitudes y comportamientos que causen daños a la integridad, la espiritualidad y la vida de las personas, las familias y comunidades, como las amenazas, chantajes, mentiras, palabras ofensivas, denigrantes, agresiones físicas, psicológicas y sexuales, acciones de violencia intrafamiliar, de género, comunitaria y social, actos irrespetuosos a las personas adultas mayores, a docentes, y respeto a la ley, actos delictivos. Todo eso tiene que ser enterrado y reemplazado por una cultura del amor, la ternura, el respeto, la comprensión, el buen trato, el trato digno, amable, afable, la palabra sanadora, restauradora y las acciones y comportamientos que propicien reconciliación, unión, construcción, acciones que edifiquen, que nos hagan crecer como seres humanos, como familias y como país. Las comisiones están reflexionando en diferentes municipios y comunidades que la cultura de la paz es la cultura de la prevención, la prevención de todo aquello que cause daño o lesiones a la vida personal y colectiva, a todo aquello que afecte la coexistencia pacífica, todo lo que altere la estabilidad y el bien común. Por eso las comisiones se están disponiendo poco a poco para colaborar en los territorios con todos los programas que el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional impulsa relacionado a la prevención de los femicidios y otros delitos contra las mujeres, prevención de la violencia hacia la niñez, prevención de agresiones informáticas, como el roaming, sexting, la propalación, la pornovenganza, entre otras formas de manipular, engañar y destruir la dignidad de las mujeres, la niñez y la adolescencia. La prevención también del uso y consumo de drogas, la prevención de los desastres frente a eventos de la naturaleza, prevención de incendios en los hogares e incendios forestales, prevención de epidemias, prevención de actos delictivos, entre otros fenómenos, y fortalecer la cultura del amor y cuido a la vida, la vida de la patria, la vida de cada uno de los hermanos y hermanas que habitamos en nuestra casa común. Y cerramos la parte cualitativa con un texto, texto de las Sagradas Escrituras. Cuando los caminos del hombre son agradables al Eterno, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Proverbios 16, 7. Sobre los avances cuantitativos de las comisiones, tenemos que hasta el día 29 de agosto en total están instaladas y funcionando 7.171 comisiones en toda la geografía nacional. Y desglosada por departamentos tenemos en Nueva Segovia 450, en Madrid 192, en Estelí 331, en Chinandega 609, en León 542, en Managua 977, en Masaya 346, en Carazo 225, en Granada 279, en Rivas 286, en Chontales 287, en Buaco 375, en Río San Juan 355, en Celaya Central 324, en Ginotega 246, en Matagalpa 896, en la región autónoma del Caribe Norte 52, en la región autónoma del Caribe Sur 73, y en el Triángulo Minero 320 comisiones. Estos son los avances cualitativos y los avances numéricos al presente. Muchísimas gracias.